El tema del desabasto de agua potable en Cuernavaca, ahora el secretario de la Comisión de Agua del Gobierno del Estado pues propone que se privatice el sistema operador en Cuernavaca, no es así, querido, ojo adelante. Buenas tardes, mi querido Roberto Rodríguez, Auditorio de Metrópolis Noticias. Pues ante las dudas que se ha visto el sistema operador de alcantarillado de Cuernavaca por esta crisis de desabasto de agua que enfrentan diferentes habitantes de la capital de Cuernavaca y personas que pagan totalmente su recibo de agua y no cuentan con el servicio y ante esta crisis de falta de operatividad de yenes. Se le ha señalado al actual titular de este organismo descentralizado, José Pérez Pérez Pérez, el encargado de la Comisión, el Comisario Ejecutivo, Comisario Estatal del Agua, Juan Carlos Valencia, que administre este sistema operador de Cuernavaca en virtud a estos problemas que está enfrentando. Vamos a escuchar lo que comentó en la entrevista Juan Carlos en torno a lo que está esta propuesta de que Juan Carlos Ramírez sea el que administre este sistema operador de Cuernavaca. En los cuales, en toda la zona metropolitana, se lo hemos planteado en repetidas ocasiones, nunca ha aceptado esta posición. Desde luego el gobierno del estado podría entrar en el sistema operador de Cuernavaca. ¿Por qué no? ¿Por qué no lo acepta? Bueno, no se habrá que preguntarle específicamente al Ayuntamiento de Cuernavaca. Sin embargo, sí, sería posible, pero requiere del aval del ayuntamiento. El artículo 115 de la Constitución Política de los dos Unidos Mexicanos establece que es una atribución del municipio, una aportada responsabilidad del municipio, la prestación de los servicios de agua. Bueno, ahí está lo que propone Juan Carlos Valencia, señor Constitución Estatal del Agua, que sea el gobierno del estado el que administre el sistema de agua potable y alcantarillado de Cuernavaca ante la omisión de la falta de eficiencia, corrupción de estos problemas que han acrecentado la crisis de abasto de agua en colonias y poblados de Cuernavaca, pidiendo que de acuerdo a lo que establece la Constitución, sea el gobierno del estado el que administre este organismo descentralizado. Y no nada más este, mi querido Luis Roberto, también se está solicitando que al estado, todos los municipios, todos los organismos operadores del sistema de distribución de agua potable, también quiere que pasen a formar parte de la administración del gobierno del estado. Así es, y no hay para cuándo, ¿verdad? El servicio de agua potable en Cuernavaca. Pues hoy se realizó un recorrido con el Juan Carlos Valencia por la colonia Lomas de Cortés, donde se padece más el suministro de esta agua potable y continúan los problemas graves. Y no es de ahorita, es de hace muchos años, pero el problema se ha agravado últimamente con el suministro de este vital líquido en esa zona, mi querido Luis Roberto. Lamentable, porque se ha sido en el municipio de Cuernavaca por estos, bueno, los niveles de corrupción, porque ya desde hace mucho tiempo aquí en Metrópolis Noticias, a través de formación, hemos estado denunciando y documentado la corrupción que es interior del ZAPAC. Así es, mi querido Luis Roberto, ya hemos aquí informado a toda nuestra audiencia acerca de cómo actual operador del sistema de agua potable, José Pérez Torres, ha incrementado la nómina en más de 32 millones de pesos. Y bueno, las tomas clandestinas, no se diga, se han incrementado incrementablemente, y esto representa fugas y fugas de dinero para este organismo descentralizado. Y como te digo, no ha dejado de ser esta caja chica y agencia de colocaciones, pues prácticamente sus parientes, amigos, y no la nómina del ZAPAC, en este actual director, José Pérez Torres. Así es, mi querido Jorge Espínola, muchas gracias por tu reporte. Muy buenas tardes. Amén.